Jey, aquí Kizzy Brods, bienvenido de nuevo a tu tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un Speed Rampage, también llamado Curvas de Velocidad o Rampas de Velocidad. Este efecto consiste en poder hacer variaciones altas o bajas de cámara normal, cámara lenta, cámara rápida en nuestro clip de vídeo, pero con mayor o menor fluidez. Aquí tengo un vídeo en el que aparece una pelota encestándose en una canasta. Vamos a probar de hacer una rampa de velocidad en la que cuando está llegando la pelota la canasta esté en cámara lenta, cuando esté entrando al aro esté en cámara muy lenta y cuando está saliéndose de la canasta esté en cámara rápida. Para ello nos vamos al clip, pulsamos clic derecho y vamos abajo del todo, mostrar fotogramas clave del clip, reasignación del tiempo y pulsamos en velocidad. Ahora para trabajar más cómodamente vamos a hacer más grande esta línea de tiempo. Pulsamos aquí con el clic izquierdo y levantamos hacia arriba. Ahora vamos a buscar el momento en el que queremos que empiece nuestra cámara lenta. Sería justo cuando está empezando a aparecer la pelota. Pulsamos la tecla P y se nos cambiará el cursor a una pluma. Con esta pluma nos vamos a la barrita blanca y vamos a pulsar encima del momento que hemos parado. Véase en el fotograma 1.23. Pulsamos y nos creará un keyframe. Pulsamos la tecla V y volvemos a arrastrar y buscamos el momento en el que queremos que finalice esta cámara lenta. Por ejemplo sería justo cuando está a punto de entrar en el aro. Volvemos a tocar la tecla P, abrimos la pluma y creamos otro keyframe aquí. Volvemos a pulsar la tecla V y nos vamos a ir a la barra blanca que tenemos entre medio los dos keyframes, que sería esta de aquí. Si movemos esta barra hacia arriba o hacia abajo estaremos variando un valor de porcentaje. Este valor de porcentaje será nuestra cámara lenta o nuestra cámara rápida. Aquí vamos a crear una cámara lenta. Vamos a poner un valor de 50% por ejemplo. Vamos a reproducirlo y como veis tenemos una cámara lenta. Antes de continuar tengo que informarte que este efecto solo se aplica a nuestro clip de vídeo. Nuestro clip de audio no nos servirá, será inservible. Para ello lo vamos a eliminar. Para eliminar solamente nuestro clip de audio vamos a pulsar la tecla Alt si estás en Windows o la tecla Option si estás en Mac. Mientras la mantenemos pulsada seleccionamos el clip de audio y pulsamos la tecla Retroceso y así eliminaremos únicamente el audio. Y ahora queremos hacer una cámara muy lenta en el momento que está entrando el balón hasta que está empezando a salirse de la red. Por ejemplo hasta aquí. Pulsamos la tecla P para abrir la pluma, colocamos un keyframe, volvemos a la tecla V y el valor de en medio lo vamos a variar hasta un 15%. Vamos a reproducirlo a ver qué tal queda. Perfecto. Y ahora vamos a crear una cámara rápida justo cuando el valor empieza a salirse de la red. Para ello como estamos en el final del vídeo no vamos a crear otro keyframe, únicamente vamos a mover el valor de esta línea blanca. Lo vamos a mover hasta un 300 más o menos. Ahora mismo acabamos de crear un ejemplo de Speed Rampage en el que tenemos una cámara normal, una cámara lenta, una cámara muy lenta y una cámara rápida. Vamos a reproducir a ver qué tal queda. Para finalizar te voy a dar un último detalle sobre este efecto para hacer que las transiciones sean más suaves. Para ello vamos a hacer zoom a nuestro vídeo con esta barrita de aquí abajo y nos vamos a ir a la primera curva de velocidad que hemos creado. Como ves en la parte de los keyframes tenemos dos pestañitas en cada keyframe. Si estas pestañitas mantenemos pulsado con el clic izquierdo y las abrimos lo que estaremos creando es una suavidad para que la transición de cámara normal a cámara lenta sea más suave. Cuanto más abrimos la pestaña más suave será la transición y cuanto más la cerramos menos suave será la transición. Te recomiendo abrir las pestañas de cada keyframe para que así tu Speed Rampage tenga un resultado mejor. Este sería el resultado final de mi clip. Recuerda que para conseguir resultados excelentes en Speed Rampage es necesario que tus clips estén grabados a 50 fotogramas o más. Y aquí finaliza el tutorial, espero que te haya servido ayuda, nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.